hola hola amigos buenas tardes bienvenido a tu canal hidroponía o coponía peces y más yo soy luis antonio martínez y en esta ocasión estoy haciendo un vídeo para mostrarles las dos formas en las que puede hacer que sus semillas de lechuga germinen de manera fácil sencilla y limpia para poder hacer el trasplante hacia la hidroponía en esta ocasión estamos frente a una bandeja que fue plantada hace dos días con lechuga con semilla de lechuga cementel batavia para el caso ya lleva una buena un buen porcentaje de germinación esta otra también fue colocada el mismo día pero al parecer en este quizás han quedado un poquito más profundas las semillas y por eso está tardando un pelín más en germinar sin embargo chequen en la tasa de germinación de estas estas que tengo acá en esponja también fueron plantadas el mismo día y en la misma hora que plantamos estas y observen acá tenemos una tasa de germinación del 100% vean no no ya no del 100% porque ahí estoy viendo justo en este que no la semilla de ahí no va a ser como no allá viene ya le puedo ver la pequeña raíz esa va un poquito más rezagada sin embargo todas estas han sido plantadas en la misma hora y el mismo día y observen aquí llevamos una tasa de germinación espectacular así que este método es bastante bueno porque tiene cinco agujeritos cada esponja porque en algún momento había planeado sembrar en estas cilantro sin embargo las en realidad las puse pero no germinaron porque la esponja se deshidrataba muy rápido porque no teníamos esta bandeja esta bandeja nos la ha regalado el amigo luis ventura que mandamos un saludo muchísimas gracias siempre por su apoyo a este canal hidroponía coponía peces y más él es un especialista en vidrio entonces él nos hizo estas bandejitas y a partir de eso si hemos logrado que las semillas germinen eso es debido a que los laterales protegen a las semillas de la deshidratación excesiva acá le colocamos bueno lo hemos venido a colocar justo en este invernadero que construimos para en un momento para el cultivo de los de los adenium obesum que son esos que están aquí abajo sin embargo ahora se ha convertido en el invernadero donde tenemos el cultivo de berro que miren qué espectacular se encuentra esto da gusto verlo estamos haciendo a propósito por ahí un curso sobre el cultivo del berro y estamos haciendo también un curso sobre el cultivo del cilantro suscríbase y busque esos material en el canal así es como llevamos en este momento el cultivo en estas bandejas que están aquí aquí hay una dos tres cuatro estas tres de acá son de de cilantro y estas para allá son de lechuga estas todavía están cubiertas fueron colocados el mismo día de este llevan dos vías cubiertas le faltan todavía dos días que pase así en esta bajo está bajo este plástico negro porque necesitamos garantizarle oscuridad total a estos almácigos en cuanto a esto que tenemos aquí la idea es que estos ya los tenemos precortados así como están aquí observan son esponjitas de 3x3 y en medio tenemos la pequeña plantita como ahí va a crecer ahí se va a desarrollar lo que vamos a hacer posteriormente es cortar la esponjita así como se encuentra tiene 3 de altura y la vamos a meter en una canastilla de estas y así tal cual lo estaríamos siguiendo a trasplantar al módulo al módulo nft tubo de 2 pulgadas que es donde va a residir hasta que las raíces hayan crecido y hayan salido por todos los laterales y el fondo de la canastilla lo vamos a tener alrededor de una semana o máximo unos 10 días dependiendo como evolucione en el tubo de 2 pulgadas y posteriormente lo estaríamos trasladando hacia el tubo de hacia el tubo de 2 pulgadas que es este que tenemos por acá este módulo ya lo tenemos listo está casi que listo para iniciar así nos estaría quedando la canastilla vamos a ver miren vamos a ver si lo logra enfocar la canastilla justo toca el fondo y como vamos a tener dos mangueritas el flujo de agua va a ser bastante bueno tenemos aquí este sistema listo para funcionar sin embargo de momento no vamos a colocar esos almacenados que les acabo de mostrar ya que tenemos instalado en el otro sistema que tenemos allá un unos almacenados que están en arena esos almacenados son los que vamos a trasplantar para acá pero no nos van a alcanzar debido a que justo en este momento tengo cada dos tubos son 120 plantitas 120 240 360 y 480 y allá no tenemos las 480 plantas sino que sólo tenemos tres bandejitas que son alrededor de 300 entonces nos van a quedar un par de tubos vacíos pero eso lo vamos a completar con los almacenados que recién acabo de mostrarles la idea acá es que con esta esponja en esta esponja donde lo vamos a poner finalice el ciclo hasta que la raíz ya esté bastante grande esto si lo dejamos así la esponja se iría se iría de lado la otra forma como lo podríamos dejar nosotros es nada más deteniendo ya con la plantita que a esas alturas va a estar con unas tres o cuatro hojas con la plantita lo podríamos detener así pero va a quedar bastante inestable así que lo mejor es proporcionarle la estabilidad en la canastilla ya nosotros la vemos ya las tenemos acá nos las regaló el amigo huelman a quien le mandamos también un saludo luego cuando esa plantita ya tenga sus 10 días lo vamos a pasar hacia estos tubos que tenemos acá ya con la esperanza que la raíz esté más grande y pueda llegar a hacer contacto con la parte inferior del sistema eso es básicamente en lo que estamos trabajando en este momento por allá se encuentra steven haciendo la limpieza de los tubos y miren a propósito eso podría funcionar en lugares de alta temperatura para poder refrescar el ambiente vean cómo se esparce el vapor el agua pulverizada con la hidrolavadora ese método también le puede servir para refrescar en caso de emergencia a todo el sistema ya que con eso se logra hacer descender la temperatura sobre todo en horas del mediodía miren miren prácticamente se logra con la hidrolavadora unos 6 metros de distancia de vapor de agua así que usted puede hacerlo de agua pulverizada le podría servir mucho a la hora de prevenir quemaduras marchites en las plantas por exceso de calor pruébelo a ver qué tal yo estoy haciendo en este momento la prueba obviamente no está haciendo calor pero funciona perfectamente ahí se puede apreciar la neblina que se genera con una hidrolavadora vean es una excelente técnica que podría llegar a funcionar les entonces es así como el día de mañana vamos a echar a activar este módulo ya le tenemos acá hecha la conexión hemos instalado el filtro el filtro de sedimentos que es el que le mostré por ahí en otro vídeo de fácil limpieza este es para prevenir que se tapen los micro tubos que tengo instalados allá el sistema de recolección es un tubo de 4 pulgadas que lo partimos a la mitad ni siquiera es nuevo es uno de los que reciclamos de un sistema nft y a cada uno de los tubos le hemos hecho un goterito para que pueda derramar el agua sin ningún problema y que no se regrese hacia el otro lado de esa forma vamos a estar llenando el día de mañana ya tenemos por acá puesta la bomba a la espera de la activación del mismo mañana vamos a proceder con la preparación de los nutrientes y el trasplante de este módulo así que suscríbase al canal active campanita de notificaciones para que no se pierda el proceso completo de trasplante hacia este módulo